Estamos en los espejos de agua y como lo prometido es deuda, estamos en este momento viendo la balsa del Museo de los Ex-Veteranos de Malvinas flotando después de 40 años con dos tripulantes del General Belgrano que están en este momento en la balsa, después de 40 años se vuelven a juntar dos veteranos que de distintas ciudades de nuestra Argentina están en este momento. Y estamos con nuestro amigo, bueno, Daniel Ponce. Daniel, algo muy emotivo para vos, para tus sentimientos, para la gente que te acompaña haber tirado al agua esta balsa y que hoy está en flotabilidad aquí en los espejos, contame. Sí, realmente, bueno, muy fuerte, muy emocionante, el momento que solo tocó el agua, ver cómo flota después de 40 años, ¿no? Es una balsa del año 76 que era dotación del crucero que no viajó en ese momento, digamos así, dentro del crucero que fue hundido, pero bueno, gracias a un veterano de guerra de punta alta sobreviviente la tenemos en el Museo de hace años, ¿no? Y bueno, era un desafío muy grande, esto intentamos hacerlo el año pasado, uno de los sobrevivientes no se animó a subir a último momento, no me avisó a la madrugada. Bueno, y hoy tenemos la suerte de que esté Leontes Muñoz de acá, Villa Mercedino, y Pepe Ojeda, que es de San Luis, que él sí me pidió, yo quiero estar, me dijo, ¿no? La idea un poco es que esto para ellos sea un cierre, un descargar la mochila emocional, hace más de media hora que están allá adentro, ¿no? Están ellos dos, Nati como periodista, camarógrafo y Guadalupe del diario La República, no sabemos qué se está viviendo allá adentro, pueden ser momentos muy, pero muy fuertes, ¿no? Vamos a esperar la salida, ellos van a estar el tiempo que ellos deseen y necesiten, y bueno, por suerte está flotando, trabajamos ayer muchísimo para que esto pueda estar hoy ahí en los espejos de agua. Pedimos disculpas a la gente que no quisimos hacer algo de invitación generada a todo el mundo, porque es algo muy íntimo, y se está firmando un documental que va a quedar después en el museo y se va a difundir en las redes, ¿no? Bueno, estos dos sobrevivientes que estuvieron ahí, contame un poquito cómo fue la historia de estos sobrevivientes que están justamente en este momento en la balsa. Sí, los dos eran cabos militares dentro del crucero, por lo que nos han contado ellos, yo les estoy transmitiendo esto, bueno, tuvieron, 74 horas, 76 en algunos casos hasta que los rescataron, olas de 9 metros, en la balsa, olas de 9 metros, quiere decir que uno está en esa balsa, cae 9 metros al vacío, girando, porque eso tiene dos cierres, dos puertas que se cierran herméticas, se estabiliza y a esperar de vuelta tres olas hasta que volvía a caer 9 metros de nuevo, con 15 grados bajo cero y rafas de viento fuertísimas, así que esto va a la deriva, no tiene ni motor, tiene unos remos como para arrimarse a algún lado, pero prácticamente va donde los lleva el viento, ¿no? Claro, una, para que la gente nos entienda, Dani, una vez que quedaban en el agua, contaron el momento cuando, este, bueno, impacta en el área general Belgrano esta bomba que lamentablemente muchos murieron y otros quedaron sobrevivientes como ellos en este tipo de balsa. Sí, bueno, fue impactado por dos torpedos el submarino Conqueror, que uno arranca toda la parte de popa del barco hasta la altura de los primeros cañones, y el otro impacta en el medio. No fue circunstancial que fuera a las 16.02, sino que la hora, esto tenía 1.093 tripulantes, es la hora en que más circulación había dentro del barco. Calculen 182 metros largos, 1.093 tripulantes, varios pisos dentro del buque, donde se movía muchísima gente, y, bueno, era justo la hora del cambio de guardia, donde habían tomado algunos un mate cocido, otros iban a tomarlo, y, bueno, la calefacción del barco es impresionante adentro y, de golpe, caer al mar con 15 grados con cero. Algunos en pantalón corto, con un ambos nada más, entonces la mayoría se metía dentro de la balsa prácticamente con los miembros inferior y superior congelados por tratar de nadar, y, bueno, la capacidad de 16 personas, en algunos había 30, y tiene un sistema de válvulas que se desinfla para que no explote la balsa, y, bueno, no había forma, las balsas, cada uno tiene asignado su balsa, se habían roto la mayoría por las chapas, las latas que cortaron las balsas, porque son de goma, así que, bueno, en algunos hubo dos o tres, la mayoría estaban desinfladas, y, bueno, cuando fueron rescatados hay algunas imágenes de balsas todas empetroladas también, y, bueno, muchos murieron por congelamiento, otros por las heridas de las esquilas recibidas por el impacto, así que, bueno, fueron momentos realmente muy duros que quizás ellos lo están reviviendo ahora, ¿no? Y, bueno, después de 40 años, Daniel, algo que se logra aquí en los espejos de agua, un orgullo para nosotros, bueno, agradecerle a Dios por estar vivos ustedes y estar contándonos en primera persona lo que sucedió, y en este momento dos personas que están contando lo que vivieron después de 40 años que nunca más se metieron al agua. Exactamente, y esto se logró hace algunos años, sabemos, de una balsa de este tipo en el dique Lago San Roque, y, bueno, y después nunca más, o sea que, que acá, bueno, acá en San Luis y en la zona de Cuyo es la primera vez que se hace esto, y para nosotros, bueno, más en el marco de estos 40 años Malvinas, ¿no? Quizás se logró porque tenía que lograrse justo ahora con los 40 años. Así que vamos a esperar cuando salgan, seguramente vos, Copito y toda la gente latina van a ser testigos de lo que van a decir, ¿no? Y cómo van a salir de allá adentro. Así que gracias por la nota. Gracias, Dani, querido. Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, les vamos a ir mostrando, nos vamos a ir acercando con mucho cuidado, bueno, porque es un muelle, y donde ustedes van a ver en este momento, en primera persona, único medio en vivo, que está en este momento aquí en los espejos de agua, mostrándole lo que está sucediendo con estos dos excombatientes de Malvinas y contando su relato de lo que vivieron unos de San Luis, el otro es de Villa Marseys, y, bueno, contando lo que vivieron en su momento en Malvinas. Hoy, en los espejos de agua, con una temperatura increíble, hermoso día, como ustedes ven el agua, prácticamente un espejo, y ustedes lo están viviendo a través de la fanpage de FM Latina 103.9. En minutos, cuando vengan estos tripulantes, ustedes lo estarán viendo cuando llegan y cuando suben al muelle y son recibidos por sus compañeros, por su excompañero, digo ex, de Malvinas, ¿no? Y, bueno, que nos cuenten un relato, porque es la primera vez que viven esta situación. Y ustedes lo ven a través de FM Latina 103.9, con todo un esfuerzo periodístico de la radio que estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en minutos cuando vuelvan con la balsa estos tripulantes.